Canción del Forastero ¿De qué me sirve a mí la primavera? Esta ciudad con plazas y alamedas Sin el acontecer del día que se va En toda esta ciudad Nadie me espera ¿De qué me sirve a mí tanto paisaje? El cielo cruel y azul La luna llena Sin el anochecer de oscura inmensidad En toda esta ciudad No hay quien me quiera Los ojos sin amor Son ojos muertos Miran pero no ven La piel del día La fiesta de color del pájaro y la flor El rostro natural de la alegría ¿De qué puede servir mirarnos sin amar? Los ojos sin amor No ven la vida El solo Marcha solo hacia la muerte Es como un forastero de los días Dirá que estuvo aquí y no supo entender Por qué Los que se amaban Sonreían Un hombre Una mujer Por separado Son la mitad del ser Dos soledades ¿De qué pueden servir Si no saben unir en el río de un niño Las dos Sangres? Los ojos sientes Los ojos Y no dependientes Y no se le den Unimiento O Access Y no la luz Hijo